Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like para garantizar la armonía y la unidad en el partido de la liberación dominicana PLD. La elección interna del próximo 16 de octubre debe ser ordenada y masiva. Resaltó el aspirante presidencial de esa organización Aver Martínez durante un acto de ornamentación en el centro comunal de los Minas. Dijo que la victoria de su candidatura garantiza el retorno al poder del PLD. Asumimos el compromiso de garantizar que un pérdida fortalecido regrese al poder y encauzar el desarrollo de la estabilidad y las oportunidades del pueblo dominicano. Agregó, gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.